Bueno, como ven, aquí vamos a matar ahora uno de los bosses de Venom. Hay que estar listo para esto ya. Hay que estar listo para esto ya. Hay que comenzar la guerra. ¿En serio? Toma. Toma. Vamos, ya nosotros podemos. Si los tenemos ahí, no los dejamos salir del lugar. Y eso es, estamos ganándolo ya. Dios mío. Ay, gracias, Dios. Todavía que iba a aparecer aquí de nuevo. Tiene que ir con el ojo. Esta es la pandilla, México. Estoy perdido. ¡Ayuda! 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 Esto es chavales, esto es aquí estamos ya, vamos a ver que nos ven ahora, espero que no tenga algo bueno en el final hoy nos celebramos. Bueno espero que este video les haya gustado, espero que se suscriban para ver mas videos de como estos y de otros juegos mas, pronto depende de la opiniones de ustedes, las opiniones de ustedes de verdad, pues ganemos un juego nuevo. Bueno hasta las siguientes. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!